Me pasé Minecraft pero puedo minar un millón de bloques Así es amigos el día de hoy vamos a poder minar muchísimos bloques Empezamos minando un poco y como pueden ver aquí arriba esta barra se está acabando Cuando llegue al final vamos a romper cada vez más y más bloques Y si efectivamente ya de por si con esto rompemos demasiados No quiero saber cómo se va a poner este Minecraft pero Y mira por aquí me acabo de encontrar una villa Y no voy a agarrar madera ni nada sino que directamente me voy a ir a esta villa de por aquí Así que venimos acá mira rápidamente voy a minar todo esto de acá para llevarme la madera Perfecto esto amigos es muy rápido es demasiado rápido ahí está Tenemos casi que toda la madera rompemos este aquí Y por último vamos a quitar esto ponemos esto acá lo quitamos otra vez Ahí está agarramos toda la madera perfecto Ok mira empezamos a usar esto a mi ventaja voy a tirar las cosas que no me sirvan También tenemos por acá un poco de comida me llevo esta cama O bueno me llevo la mitad de la pobre casa del aldeano tiramos esto tiramos esto Y ahora si amigos mira por acá tenemos también una herrería y voy a romper este cristal Oh bueno también voy a romper toda la casa A ver tenía una manzana un poco de pan y poca cosa más Voy a descraftear esto por acá me hago una vez hace crafteo unos palitos Y rápidamente también voy a hacerme un pico pero esta vez directamente de piedra Que por cierto ahí o sea creo que primera vez que Oh que acaba de pasar Ah ok se acaba de terminar esto y en teoría voy a minar más grande ahora Déjamelo pongo a prueba rompiendo esto acá Ok si es muchísimo más grande de lo que mino vamos a romper esto de por aquí Y mira tenemos hierro vamos a romper ahora este hierro de acá Ok amigos si esto se me va a complicar así que Voy a intentar pasar a Minecraft lo más rápido posible Para que no rompa tanto el mundo Efectivamente amigos vamos a intentar speedronearnos Minecraft voy a acomodarme el inventario como lo suelo usar Y mientras vamos a ver un poco el paisaje a ver si me sirve algo por ahí no hay nada Eh no parece que no me sirve nada de lo que hay por acá A ver me gustaría hacerme también un hacha de estas Y por qué no una espada Si la espada nunca viene mal igual Me llevo esto perfecto Uy spawner acá abajo de Uy que es esto o sea Spawner abajo de la villa Espérame me destruyo a estas Vamos y vamos Ok tengo que quemar esto vamos Rompe 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 No 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 rompe 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 Ok la verdad es que rompemos al lado y se rompe también el spawner Perfecto ok se empezó a complicar esto así que vamos a salirnos por acá Y es que no había pensado pero voy a estar rompiendo literalmente todo Aprovecho voy a comer por acá un poco De paso vamos a formar por acá a ver si es que no hay más zanahorias Y parece que si si hubo más zanahorias Las agarramos Le rompemos al aldeano toda su casa Lo siento aldeano y ahora va a estar todo medio sencillo Consigo bloques muy rápido Vamos a poner esto acá rompemos este de aquí Nos agarramos toda la villa No he encontrado comida lo cual se me hace raro eh Ok bueno acá vamos a encontrar comida perfecto Vamos a tirar esto por acá Y nos vamos directamente hacia esta comida de por acá Ahora si agarramos toda la comida Poniendo esto así quitando esto rápido ya saben Perfecto ahora si agarramos todo esto Tenemos 16 de trigo Y con esto uy ok Verete se acaba de hacer más grande lo que rompo Y si efectivamente rompo muchísimo ahora Por cierto mi inventario en este minecraft pero va a estar muy muy feo Así que voy a tirar un poco las cosas que no me sirven Y rápidamente me crafteo comida La ponemos por acá Y por cierto provecho si es que tú también estás comiendo amigo Controlando este minecraft pero me gustaría destruirme al golem primero que nada Pero no sé dónde está Si yo fuese un golem ¿Dónde me escondería? Aquí está mira no está escondido Estaba en la cima de todo así que voy a subir dos bloques Le pego bueno le pego dije uno dos y tres Y ahora sí me destruyo el golem Cuatro de hierro voy a poner esto acá Me hago la cubeta ya saben Esto aquí esto aquí esto aquí Me llevo la mesa de crafteo Y ahora sí amigos tengo que empezar a farmear todo muy rápido Porque está pasando mucho el tiempo Ya se va a hacer más grande lo que vino Y recuerden que no quiero llegar al punto en el que sea injugable Y realmente mine un chunque entero O más de un chunque entero Así que me voy a alejar por acá Vamos a agarrar un poco de agua La villa esta me sirvió mira De este momento mino esto Vamos a ver cómo se pone ahora que se termine el tiempo Ahí está se termina el tiempo Vamos a romper para que vean cuánto ya rompo Literalmente me destruyo casi todo el mundo a la mitad Así que llegamos al punto en el que romper Puede ponerse muy triste Puede ponerse muy raro Y aparte que ya estamos en este punto de aquí Miren cómo el tiempo se está acabando Y se va a poner aún más difícil Ah pero yo quería jugar minecraft pero que sean difíciles No estoy encontrando ninguna mina Así que voy a aprovechar el poder este que tengo Para hacerme mis propias minas Vamos a romper por acá y hacernos nuestra propia mina Haciendo waterdrop o bueno cayendo en agua Eso sí vamos a romper como les digo Bajar poco a poco Se me empezó la guerra minecraft Porque esto amigos es completamente roto O sea no es ni normal lo que estoy rompiendo Es demasiados bloques y demasiados ítems Y vean cómo cae todo Ya les digo yo que esto se va a empezar a complicar Y es que apenas llevamos nada Estamos empezando este minecrafero Mira por acá tenemos hierro Ouch Ok o bueno teníamos la mitad del chunk Estoy mal de vida Vamos a subir por acá así Vamos a comer pan Porque aprovechando que tenemos un montón de vida Hay que poner las cosas bien Hay que poner las cosas sobre la mesa Vamos a tirar esto por acá Para hacerme mesas de crafteo ¿Por qué no? Esto por acá lo tiro Perfecto Y a ver Vamos a agarrar la mesa de crafteo La pongo por acá Me hago un horno Bien El horno por acá así Esto Esto aquí Ponemos a cocinar con Bueno No con nada Me gustaría agarrar carbón la verdad Así que Uy mira diamante Perfecto Voy a agarrar por acá este diamante Así que subimos Y vamos a usar el truco este De que si rompo por acá al lado Ahí está Tenemos diamante parece ser eh Si funcionó Bien Perfecto Hackeamos el sistema ¿A dónde quedó mi horno? Y mi horno Ah ok Está aquí abajo Está aquí abajo Bien perfecto Agarramos esto por acá Me hago directamente Un pico de diamante Y con esto Unos palitos para hacerme Una hacha de diamante Y por qué no también Una espada de diamante No sé si espada o asada Si espada Recuerden No quiero trolear Uy No quiero trolear Y quiero pasar una banquera rápido A ver Tire mi horno Tire las cosas que tenía Ya tengo el pico de diamante Así que voy a minar por acá Cuidado con lo que Con lo que pueda pasar Porque no sé si es que esta cosa Rompe bedrock Y por cierto Hay diamantes acá O sea Ni los miré Y los encontré Voy a poner agua acá Por mi propia seguridad Así que voy a romper esto aquí así Que ya estamos en capas muy bajas Perfecto Ok Hasta mi agua Acaba de desaparecer amigos Pero lo bueno Encontramos diamante No sé dónde está mi agua No sé qué acaba de pasar Pero encontramos diamante Literalmente Estamos encontrando demasiado diamante Incluso acá hay más Lo bueno Estamos encontrando diamante Y eso significa Que vamos a tener Full armadura Para cosas que puedan pasar a futuro Ok Ok Va a subir otra vez Lo que voy a romper Y ya no sé cómo controlar esto Y es que apenas estamos empezando Ah pero el niño quería romper Un millón de bloques Déjame me tapo por acá Por seguridad voy a comer Y voy a esperar a regenerar vida Ahora sí salimos Mira por acá diamante Uy es que me da miedo No quiero caerme al vacío No sé si esto rompe bedrock Creo que Creo que no me la voy a jugar Creo que no me la voy a jugar Y voy a subir un poco por aquí Vamos a romper esto de acá Así perfecto Y nos tiramos Ok se me olvida que no tengo agua Voy a ponerme acá Y voy a romper este Oh Ok ok no rompe bedrock Uff que susto que me di Creí que esto rompía bedrock Tenemos 35 diamantes Así que Voy a poner esto por acá Me hago un espacio en el inventario Y me hago la armadura de diamante Más rápida de todo minecraft 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Esto 1 2 Full diamante Me pongo todo por aquí Y es que que tranquilidad ahora Te lo juro Que tranquilidad Me recuerda mucho esto Cuando jugaba UHC Con cosas raras Que si te gustaría que El UHC regrese al canal No olvides dejar tu like 5000 likes Y regresa el UHC Lo veo difícil Pero no imposible Oh espérate creeper Espérate me asustaste Ok Otra vez Seguimos Minando cada vez Más y más grande Voy a ponerme bloques En la otra mano Porque van a ser muy Buenos Ouch Para el tema de cluchar Ok por ejemplo A este de acá Espérate cuidado Ok Espérate cuidado 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 Se me están juntando todos los mobs Déjame le pego a este Le pego a otro Otro y Ojalá que me de perla Perfecto amigos Tenemos perla Me la voy a poner incluso en el inventario Porque puede estar peligroso Puede estar muy peligroso Por aquí vamos subiendo Con la espada de mano Por si es que algún mob Me quiere venir a pegar Me gustaría irme al nether Porque no quiero que se ponga Más difícil Cuando esté en el nether Así que subimos acá Se pelean los esqueletos Se tira un esqueleto Porque no tengo ni idea Pero bueno Ahí está Encontramos una mina normal Voy a minar por acá esto Ok Ay no Ya mino más de un chunk Mino como cuatro chunks Lo malo No tengo agua Así que No voy a seguir rompiendo bloques Hasta que no consiga agua Bájame Subo por acá Sí Bien Me está disparando el esqueleto Pero lo voy a ignorar completamente Hacemos un poco de parkour Por acá Recuerden amigos El objetivo ya no es el nether El objetivo ahora es el agua Aquí mira Encontramos agua Me llevo uno de agua Rompemos uno de estos Y me hago daño de caída Porque se me laguea todo Minecraft Ok ¿Qué me está pegando? ¿What? Una araña con invisibilidad No la veo Ahí está La destruimos Eh Hace tiempo que no me tocaba Una araña con invisibilidad Rompemos esto Ok Waterdrop Lagueadísimo Pero mira diamantes Rompemos esto igual Ay no gente Esto va a estar muy raro Va a estar muy muy laguero Me gusta Me gusta Sí Me gusta Me gusta Me gusta Me tiro por acá Perfecto Tenemos diamantes Tenemos incluso un creeper Me destruyo el creeper este Lo siento creeper Adiós Por acá también tenemos Grava Así que voy a romper esto Porque necesito grava Para irme al nether Justo tengo uno de hierro Así que voy a tirar por acá esto Para agarrar la grava Aquí está Bien Tenemos esto aquí Esto aquí Y nos hacemos el mechero Ahora ¿Cómo le voy a hacer para encontrar lava? Uy Y ya se acaba de complicar esto Aún más Literal que tengo un miedo De minar ahora mismo Que no se lo pueden Ni imaginar ¿Cómo le voy a hacer a esto? Para ustedes no será nada Pero es que me puedo destruir de caída Mira Vamos a romper esto casi Ven ¿Por qué? Ven Ven ¿Qué miedo que tengo? O sea Se me laggea todo Acabo de minar 7000 chunks ¿Qué fue eso? Y es que no me lo quiero imaginar En el nether Pero es que no encuentro lava Para irme al nether Y mientras va pasando más tiempo Y mientras pase más tiempo Esto se vuelve más difícil Oh mira diamante No mina No Espérate Espérate ¿Por qué es eso? Me repito Me repito Me repito Me repito Ok Waterdrop Perfecto A ver lo único bueno Es que hay demasiado diamante Literal tengo un stack Voy a agarrar más O sea esto no es normal de diamante Vamos a minar esto igual acá Ok Ok Bueno bueno Mira mira Estamos ya en Bedrock Que por cierto Que bueno que no mina Bedrock A ver por estadística Tiene que haber lava Minando para adelante Así que es lo que voy a hacer Voy a estar minando para adelante Aunque se me lagué el minecraft Pero es que tiene que haber lava Por aquí cerca Yo confío Y es que ya sea Ya está muy impasable Este minecraft Pero Que por cierto eh O sea Es demasiado lo que mino Pero que satisfactorio Que es ver como se cae todo esto Encontramos lava Perfecto amigos Bien Y justo acaba de crecer esto Así que ¿Cómo le voy a hacer? No tengo ni idea Se me parece que voy a poner lava acá Y voy a minar Esto así Bien ok Justo tenemos obsidiana Fue buena Fue buena idea Fue buena idea Tiramos esto acá Agarramos la obsidiana Y ahora si Recogemos toda la obsidiana Que minamos 41 de obsidiana Y literalmente Solo vine uno Ahora si ponemos Esto así para hacerme Mi portal al nether Prendo esto por aquí Comemos Y estamos en el lugar En el que no quiero minar Ni un solo bloque Bienvenidos al nether Que por cierto A ver Se me acaba de ocurrir Que rápidamente Me hago un bote O bueno Varios barcos Y es que me pueden servir Para cluchear Uy casi rompo eso No 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 Esa mesa se va a quedar A vivir ahí Ahora en adelante Por ahí encontramos Una fortaleza Y no tenemos bastión Pero al día de hoy amigos Me rehúso a entrar primero A una fortaleza Me gustaría mucho Poner a prueba Mi estrategia Esta del barco Pero es muy peligrosa Porque si mino esto Mira me hubiera caído A la lava Literal aquí en el nether Todo es lava Y es que no No puedo permitirme eso Esqueleto No te quiero ver Gracias No sé cómo le voy a hacer Para No 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 Barco 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 What Que fue eso O sea Puse el barco Me subió el barco Pero me rompí Todas las piernas de caída Uy no 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 Sí Muy peligroso el nether Ok Acabo de minar todo el chung Uy no 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 Qué peligroso que fue eso ¿Sabes qué? Voy a aprovechar de que No ocupo poner bloques Y voy a agarrar bloques acá Y me voy a sentar bien Momento a traijardear De verdad que voy a traijardearla ¿Eh? Y voy a empezar a hacer puentes No voy a romper nada más O sea No 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 Ya lo sentí muy feo Noop Acabo de subir otro nivel de dificultad Así que ponemos el bloque acá Ponemos esto aquí así Para ver cómo se cae todo Y ahora sí amigos Nos vamos hacia la fortaleza primero Sé que dije que fortaleza primero ¿No? Pero me retracto Y aparte es de sabios Reconocer sus errores No la verdad que ni me sé el dicho ese Pero ustedes me entienden Bien subimos acá Perfecto Ahora sí Venimos por aquí así Bajamos acá Listo A ver amigo Le tiramos Me dije que le tiramos Y lo destruimos Un logro ¿Qué me ves? No sé cómo le voy a hacer Para conseguir el oro de los piglins Sí va a estar complicado Va a estar muy muy difícil Así que voy a ignorar los piglins Y me voy a ir directamente hacia el Así que voy a ignorar los piglins Y me voy a ir directamente hacia esta fortaleza Tal vez me cueste muchos bloques Pero estoy dispuesto a pagarlo Llegamos A la fortaleza Recuerden No romper Ningún solo bloque Déjame el esquivo a este Y le pegamos primero con el hacha esta Que le va a destruir de un solo golpe Y ahora con la espada Y me lo deshago Y ahora sí Conseguimos la primera varita Y esto se pone más difícil Claro que sí Eso sí Voy a poner esto aquí Y voy a hacerme Uy no tengo para hacerme escudo Uy no 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 Cuando creí que no se podía poner más difícil Se pone más difícil Claro que sí Déjame pongo esto acá así Para que no venga el wither Le pegamos a este Y me lo destruyo Ahí estamos Otra varita más Importante jugar con la cabeza Así que me destruyo a este primero Y ahora le pegamos a este Uno Dos Y tres Esquivamos los golpes de este Le pegamos uno Uy casi me caigo Le pegamos otro más Y ahora con este Le pego a este para tirarlo Y a este otro Lo destruyo Tenemos solo cuatro varitas Pap Listo Otra varita más Apagamos esto No 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 Ay no 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 me sale nunca lo del bloque este Ay no ya rompí todo el nether Y rompí el spawner No 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 Literal rompí todo el nether Me acabo de quedar sin fortaleza Y lo peor de todo es que fue por mi culpa A ver tengo cinco varitas de blaze Si tan solo pudiera conseguir más O sea que si estos dos me dan Bien Me destruyo a este Me dio varita Bien Ahora este de acá uno Y ahora otro más Ya no le alcanzo Me tengo que esconder Me tengo que esconder Me pongo la comida en la otra mano Tienes que venir Vente 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 A ver si no vienes tú voy yo eh Pap Ok me dio varita también No Oh si Justo que hay en el bloque este Ok Me tiro por acá así Perfecto Ahí No No Que hice Rompí un bloque No Que Que Por favor No Todo el nether Ok no me pasó nada No me pasó nada No me pasó nada Y agarramos la varita Te lo juro que rompo bloques por inercia O sea no No es consciente como lo hago Y ahora necesito un bastión Como le voy a hacer para no destruir todo Quien me manda a romper el nether de solo un golpe Que imagínate que me caigo esa lava de ahí Bien estamos en otra parte del nether Que viene bien Porque hay endermans aquí Así que Está bien Mira justo ahí hay un bioma de endermans Me van a servir de algo mis barcos A ver Esto acá Esto así Esto acá Esto así Ponemos casi rompo ese bloque de ahí Ponemos el barco Y ahora si destruimos al enderman acá Y ahora pues Me tocaría Farmear endermans Porque no se donde hay un bastión Y me da miedo Farmear el bastión Pero estos no me dan perlas Hasta el logro este De que ya pasé por todos lados Me dieron Déjame le pego a este Una dos Bien Y ahora si Pap Y pap De verdad que tuve mucha suerte De encontrarme el bioma este De los endermans Pero tengo mala suerte Porque no me dan nada No me puedo dar el lujo De romper nada Ni por error A ver enderman Ahí está Aquí está Aquí está Aquí está A ver amigo Vente Vente Peleemos Eh Timelapse Timelapse otra vez Timelapse 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 Bien Y según mis cálculos Estos deben de ser los últimos endermans Que me voy a destruir Ahí uno No me dio perla Tengo doce perlas Así que me faltan muy pocos Ya me quiero ir del nether Ya por favor Bien Tenemos perla Y ahora de este lado A ver enderman Vamos dame perla Dame perla Dame perla Dame perla No seas así Ya se fue hasta el enderman ¿Dónde estás? Aquí estás ¡Pum! No me dio perla Claro que sí Mira sabes que voy a probar suerte con este piglin Toma amigo Toma Toma No me pegues No me pegues Por favor Dame perlas Ya me quiero ir No quiero destruir a nadie Solo me quiero ir No perlas Perlas Por favor Perlas 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 Ya Ya me cansé de destruir a endermans Por favor piglin Te quiero mucho Besos Abrazos No me diste nada Así que me voy a destruir a este último enderman Ahí está Perla Perfecto Rápidamente Sin pensarlo Me voy a hacer mi portal Y ahora sí Prendemos esto Y me regreso al mundo normal Vamos Por fin Regresamos al mundo normal Ok Mira conveniente donde estoy Porque rompe un bloque Y se rompe todo Y conseguimos Un montón de cosas Pero no me sirve de nada Nada me sirve Así que voy a descraftear esto Y por fin amigos Voy a hacerme los ojos Para pasar en Minecraft Ahora sí Tiramos el primer ojo Y se va justo para aquí Perfecto Ahora sí Vamos Y listo No se rompió Y ahora sí empieza nuestro camino Hacia pasarnos Minecraft Ay que feo va a estar cruzar por aquí Dime que no se va Sí se sigue yendo por acá Ok Bueno ponemos el barco este Agarramos el ojo cuando caemos Y ahora sí Nos vamos en el agua Mira por acá Una pirámide ¿Vale la pena romperla? Yo creo que sí Pero por fuera A ver Rompemos esto Nos caemos con la pirámide Ay no 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 ¿Cuánto estoy rompiendo por favor? Se me crasheó todo O sea Oh What No 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 Espérate Fue mal idea romperlo Fue muy mal idea romperlo 5 FPS Gente literal 5 FPS Mira Mira 5 FPS Valió la pena A ver Que tenía la pirámide Ni puedo ver Ah por aquí tiene Bien Bueno si la pudieras agarrar Me quedé a medio corazón No lo puedo creer Ok Comemos Mala idea Muy mala idea Déjame agarrar el hierro De la pirámide esta Me voy a hacer otro mechero Porque el otro lo tiré No sabes que No 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 Espérate Tiramos otro ojo más Se va Ok Regreso Regreso Hace mucho Tiro un ojo Y este acabo de regresar No te vayas a romper Ojo por favor Pero cuanto acabo de romper O sea Creo que no pongo Lo que rompo al minar O sea Es demasiado esto Y aquí ya baja el ojo amigos Así que está justo aquí El portal Como le voy a hacer para bajar Sin destruirme A ver voy a poner a prueba Lo del barco Voy a poner acá esto Rompemos esto Y estoy en el barco No me debería de pasar nada No debería de pasarme nada Ok Bien Bien No me pasó nada El lag Eso si me está pasando Demasiado lag Literalmente no se imaginan En cuanto 9 FPS Listo Y ahora rompemos otro bloque más Y seguimos cayendo Seguimos laggeándonos Y amigos Es que ya tardó demasiado Mi computadora Voy a dar la F3 Para que vean Literal mi computadora No se la está pasando Nada nada bien Y encontramos el Stronghold Claro que si Si encontramos el Stronghold Pero están lloviendo Miles de piedras Me quiero bajar de esto Pero no me puedo bajar No me puedo bajar O sea Literal está tan laggeado mi Minecraft Que no me puedo bajar Que acabo de hacer Cuanto silverfish hay aquí Ok Ya se deslaggeó Corre 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 Vamos 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 A ver a ver Uh el portal aquí Bien Portal encontrado Perfecto Venimos por acá Si saben que De una Prendemos el portal A ver no tiene ojos Voy a castearme los ojos necesarios Ponemos esto así Esto acá Esto así Bien Y ahora si Prendemos el portal Listo Prendido el portal Voy a poner una cama aquí Perfecto Ahora si Y subimos Nos metemos acá Y estamos amigos Ya en el end Por suerte No aparecimos En un lugar donde tenga que romper bloques Así que voy a hacerme mi puente por acá Tiro esto Y bajamos Ok Bien 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 Voy a intentar no usar bloques Y voy a quitarme esto del inventario Para no romper ni por error Bueno usar bloques mejor si Pero no voy a romper ni por error A ver primero que nada Voy a destruirme a un montón de endermans Y así amigos conseguimos un stack de perlas Que facilito Déjame subo por acá así rápidamente Recuerden No tengo que romper ningún bloque Vamos a subir acá así Quitamos esto de acá Eso por ahí Una perla clutch Perfecto Subimos Esto acá Esto acá Explotamos esto Ahora vamos hacia ese otro lado Ponemos bloques Oh ahí está La clutchamos también Esto aquí Esto aquí Esto aquí Explotamos esto Voy a comer un poco Y vamos a perlear hacia acá Uno Uno Dos Y explotamos Perfecto Bien gente Bien 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 Vamos a subir por acá Ya se va a hacer más grande esto Y es que no quiero saber ni qué es lo que voy a romper Y menos aquí en el end A ver Esto así Pap Bien explotamos con la perla Luego voy a esperar regenerar mi vida Porque voy a jugar con la cabeza Y vamos a Ahora sí Tirar para ahí Perfecto Ahora tiramos para abajo Bien una vez más Perla perfecta Y tiramos para arriba Para caer aquí Justo eh Ponemos dos bloques acá así Tres si se puede Y hacemos un poco Un cuarto aquí así Bien Y ahora esperar a regenerar vida Explotamos esto Perfecto Explotamos casi todos Ahora me toca bajar por ahí Y nos vamos aquí arriba A ver No tengo bloques Espérate que se me está complicando un poco la cosa Subimos La dragona me dispara y todo eh Pero no me va a impedir A que le destruya el día de hoy Explotamos esto de acá Y ahora sí amigos La dragona está completamente sola Voy a quitar las velas Pero con agua Para que no cuente como si yo las rompí Para que no las pueda romper Más adelante Esto no me pueden decir Que no fue un 7000 de IQ No me lo pueden decir Comemos Y ahora sí me tocaría Esperar a la dragona Bien está bajando la dragona Déjame Me pongo por acá abajo primero Y ahora sí Le pegamos directamente en la cabeza Uy le baja muchísimo más Directamente en la cabeza eh Ouch me lagué Y justo no puedo hacer water drop A ver voy a poner esto acá Esto acá Y esto acá Y cuando baje la dragona Voy a intentar explotar una cama Que lag que estoy teniendo Es que es que el mundo está todo laguado Vamos ahí Bien Baja la dragona Baja la dragona Y pam Explotamos esto No le bajé nada a la dragona Pero no pasa nada Las intenciones ahí estaban También voy a ponerme TNT Así que voy a pegarle Directamente No sé dónde Porque no le alcanzo en la cabeza Ponemos TNT acá Esto así bien Prendemos la TNT amigos Corremos Y si le puedo pegar un golpe Bien Salimos corriendo Water drop No no hicimos perla Mejor perla Ok bien Le prendemos esto Ok dragona Ponemos esto acá Esto acá Esto así Esto acá Vamos No 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 Cuidado que tengo dos corazones Literal la dragona está bajísima de vida amigos Mi computadora la está sintiendo ahora mismo Mi computadora está sufriendo Está bajando la dragona Perleamos para acá Así que le pegamos Directamente Y espérate dragona ¿Por qué te vas? ¿Por qué se fue? Creí que iba a ser la última vez que iba a bajar Pero parece que va a bajar una vez más Ahí viene Ahí viene Ahí viene Me posiciono Y ahora sí le pegamos una Y rápidamente amigos Voy a hacer lo que haría cualquier jugador en este momento Me voy a crecer un pico de madera Y ahora con el pico de madera Voy a destruirme a la dragona Y No Espérate 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 Y ahora sí Pum GG Destruimos a la dragona Sorpresivamente no rompimos ningún bloque aquí Y es que yo sé que ustedes que quieren que rompa un bloque Así que rompemos esto de acá Y pum Efectivamente Se me laggea todo Ah ok Ya ya está Ok rompíos el portal No me puedo pasar Minecraft Ay no puede ser posible No 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 A ver Espérate amigos Bloque Cluchea Cluchea No